Un aplauso, señoras y señores, para Vitrina Saralegui. Bienvenida, Vitrina. Bien, como te habrá dado cuenta, acá tenemos en el panel muchas de las personas que te acompañan en tu show allá en Miami. Oye, tú no sabes cuánto te lo agradezco, bola. Pero de verdad, de verdad, nosotros hubiéramos estado tú. Además, me hubieras dado una alegría. Bueno, Vitrina, una primera pregunta. ¿Dónde nació Vitrina Saralegui? Bueno, la verdad que, la verdad, la verdad, yo nací en medio de una gira bajo un palmar. ¿Y qué fue lo primero que viste cuando naciste? Bueno, en verdad, en verdad, cuando yo abrí los ojos, lo primero que vi así hacia arriba fue un par de, ¿cómo le llaman eso? Un par de cocos. Un par de cocos que le llenaban a la palmera. Ah, sí. Y vamos a preguntar entonces por acá. ¿Usted cree que dos cocos, don Ramón, acá? ¿Usted cree que dos cocos influirían mucho en la vida de Vitrina Saralegui? Amorato, claro que sí, tú sabes, si influyeron dos taparas, ¿cómo no influir un par de cocos, tú? Vitrina, ¿usted cree que le hubiese gustado más que le influyeran dos taparas en vez de dos cocos? Bueno, en verdad, si me pongo a pensarlo de una forma o de otra... Pensó mucho, pensó mucho. Vamos a ver, acá tenemos una pregunta. Vitrina, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú te inspiras en el pato Donald para hacer tus programas de homosexuales? ¿Se inspira en el pato Donald o no se inspira en el pato Donald? Bueno, en verdad, yo no me puedo inspirar en el pato Donald para hacer personajes y programas de homosexuales. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Porque llega un momento que te cae encima la sociedad protectora de animales y se forma una de las encueltas. ¿A usted? ¿Le ha caído alguna vez encima una sociedad protectora de animales? Sí, cuando le pegué al burro de mi marido. ¿No creen, a usted compararía alguna vez a su marido con un burro? Ay, me encantaría, bolangel. Pero la verdad, la verdad no puedo porque mi religión me permite decir mentiras. Yo más bien, pobrecito. Yo comparo a mi marido, lo comparo con un monito tití. Lo compara con un monito tití. Polémica, inocentona, educada en San José de tarde y le gusta cheverísima. Una pregunta más por acá. En el Día Internacional de las Madres, ¿ha hecho usted algún programa especial para mamá? Sí. Óyeme, para mamá, de verdad. Lo que quiero decir es que a la mamá hay que dedicarle tiempo. Sí, señor, porque tú te pones a ver, la mamá es lo más importante que me demora. No le dedico a mí ni una hora, diablo, de verdad que sí. La saco a pasear, la voy a comer, lo que quiero decir. Ahora, en cuanto al programa de mamá, quise hacer uno, pero me lo prohibieron. Señor. 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 Perdón, no le digo señores. Señorita, ¿usted tiene alguna pregunta aquí para vitrina? Acuérdeme, mira quién está aquí. Esta es la portorra que sale del programa. ¿Qué hubo, vieja? Sí, vitrina. Yo no te puedo dar las gracias hoy por invitarme a tu show porque no estoy en tu show. Pero déjame decirte que me vine volando de allá de Puerto Rico cuando me dijeron que estaban en el show de Bola de Ángel. No, perdón, perdón. No, no me rompa el apellido. Bola de Ángel no. Bola de Ángel. Por favor. Oye, me verás acá, vieja, pero tú no estás disfrazada hoy. Oye, vitrina, claro que estoy disfrazada de señorita. Por eso fue que le dije al señor Bola de Ángel que no me dijera señora, sino señorita. Porque Roberto allá en Puerto Rico puede estar viendo este show y él sabe que yo no soy señorita. Y entonces por eso es que si el señor Bola de Ángel me dice señorita, Roberto va a pensar que soy otra persona y no que soy yo misma, porque si no me pega. ¿De verdad? Bendito. ¿De verdad, verdad? Bendito, bendito. No, 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 no. Pero a mi sueleí, caballero. Nada de estarme robando personajes, tú. Y se vea que se va a formar un tiquitito y un buena mega chancleta y un zapajuela que voy a ver, eh. Usted, ¿de qué signo crees que sea vitrina? Oye, por la forma que guiña a los izquierdos es Virgo. Por la forma que guiña a los izquierdos de Virgo. ¿Usted qué, qué? No tengo la menor duda, es Virgo. es Virgo para la señorita usted ya me lo dijo o no me lo ha dicho pero díganme lo de una vez no me rompa el apellido no, bueno, mire, por la de Ángel yo la verdad pienso que ella por la forma como dice por la forma como dice bendito y por la forma como dice verdad debe ser Virgo también ¿y usted? Virgo no, no, usted no, ella bueno, ella, porque yo no para mí también es Virgo para usted también es Virgo bueno, entonces lamento que el panel se haya empeñado a decir que el signo de Vitrina es Virgo porque según las influencias de la luna sobre Marte y la perfección astral que hay en la carta, Vitrina es Pisces para mí Vitrina, sáquenos de la duda usted misma, díganos de qué signo es Virgo ¿qué es? bueno, sorpresa te da la vida la vida te da sorpresa muchas gracias por la atención prestada hasta luego, muchas gracias hemos estado con polémica Tino Centona educada en San José de Tarres y le gusta el Cheverísimo y la semana que viene tenemos un pelotero garrotero la saca de jondrón Andrés Galarraga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!